Shalom, shalom. Bienvenidos, Rastafari. Continuamos. La fecha es viernes, junio 24 de 2016. Son las 6.29 minutos pm. Habla Rastalon Sotterferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríos de Judá. Y continuamos con este estudio. ¿Qué parte vamos? No sé. Nos quedamos en el libro de los números, capítulo 9. Esta presentación, este estudio es en relación a la lectura semanal Rastafari, número 36, titulada Cuando encendieres. En el hebreo es titulada Beha Alot Echa, y en el Amharico es decir, Zed Lekhues. Esta lectura semanal Rastafari, número 36, titulada Cuando encendieres, corresponde al Shabbat que se aproxima. Para este, para este, pues, este sábado. Es decir, este viernes al oscurecer, junio 24, finalizando el sábado al oscurecer, junio 25, 2016. Y pues continuemos. Habíamos dejado o finalizado el video anterior, hablando acerca de la Pascua. Y empezábamos a dar evidencia y demostrar cómo hay una más, hay una profundidad mucho más grande presente dentro de las escrituras que la cual se nos enseña y la cual podemos recibir a primera vista haciendo un estudio o un repaso muy superficial. Pero entre más escarbamos, más aprendemos que la palabra es igual de animada, igual de vida, igual de viva, hoy, ahorita, este momento, que como lo fue en el tiempo en que se fue escrito. Ahora, libro de los números, capítulo 9, nomás para recordarnos un poco dónde nos habíamos quedado. Empezamos con el versículo 1, el cual dice, Y habló Jehová Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, Los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. El décimo cuarto día de este mes, entre las dos tardes, la haráis, la heríes, la haríes, la haráis, creo, a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la haráis, guardar la Pascua. Y nosotros estamos presentando el caso para establecer este cambio, esta nueva flor, este Addis Abeba, esta nueva luna, este nuevo día, que se ha modificado, se ha transformado. De hecho, hay veces que en el griego, dentro del Nuevo Testamento, la palabra para decir transformaos o transformados, es decir, morfeos, morfeus, Como la película de The Matrix, pues nosotros lo debemos de reconocer como la matriz de donde venimos, porque no venimos del cielo, aunque nacemos una segunda vez de arriba. Pero nuestro, el concebirnos fue a través de una mujer, nuestro nacimiento natural. Entonces, aquí estamos presentando el caso para la realidad de que se ha transformado o se ha morfado un mes en adelante. O sea, se ha adelantado la Pascua, la celebración de la Pascua, un mes hacia adelante. Y estamos presentando el caso para establecer esta verdad. Y de hecho, pues ya no hay temporadas en el sentido de que en este mismo cambio, abarca toda celebración en un día, en un solo día. Y pues para hacer mención de exactamente qué fecha es a la cual nos referimos, es mayo 5. Yo estoy completamente seguro y si estoy equivocado, ya lo he mencionado, cada quien debe hacer sus estudios. Y pues sería lo mejor, sería un hecho, una obra de amor el decirnos y corregirnos dónde estamos mal, dónde estamos equivocados. Y pues razonar para llegar a la verdad que es lo que nosotros deseamos obtener. Pero no hay duda en nosotros que este nuevo día ha sido pronunciado por declaración, por promulgación, por ley, por la voluntad que se ha manifestado en el espíritu de profecía en este tiempo de su revelación, revelándose a nosotros en la persona de Jalí Selassie I, en quien es Cristo Jesús resucitado. Y por extensión a todos nosotros quienes somos uno, en quien Cristo ha ido y en quien se ha manifestado en Jalí Selassie I, somos uno. Nosotros Rastafari porque Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno somos, unidos en espíritu y en verdad eternamente, sin límite de tiempo y sin barrera de espacio. Ahora, una mente, un alma, un corazón, un espíritu, una energía, una potencia, la primera fuerza de la Trinidad en Cristo Jesús. La misma palabra siempre, ayer, hoy, mañana. Y nada puede cambiar, pero la temporada y el tiempo es en la autoridad del Padre, en quien ha ido, a quien ha ido Jesús Cristo y en quien es Jesús Cristo. Nosotros, a través de él, somos uno en la fuerza de la Trinidad, que es desde antes que el mundo fuese. Ahora, ¿qué decimos con esto? Estamos estudiando y estamos presentando el caso para la realidad de que se ha extendido o se ha adelantado un mes la Pascua, y en esta Pascua Nueva, en este Día Nuevo, se finalizan todas las fiestas. Ahora, no malinterpreten lo que digo, no estoy diciendo que las otras fiestas no se guardan todavía, pero ya va a ser cosa de costumbre y tradición. No va a ser necesariamente porque hay algo que cumplirse o finalizarse, quizás para aquellos quienes no han recibido la completa revelación del principio al final, el final revelado a nosotros en el principio. Entonces, tampoco decimos que las otras fiestas no son de guardarse, pero hay una separación. Esta fiesta es única y es individual, es separada y completamente apartada, y Ejo a nuestro Dios, porque en esta fecha no hay a quien acreditar el cambio más que el Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas que son buenas, porque Él es bueno. Es decir, que ya no puede haber confusión de que la Pascua es una celebración pagana porque es el introducir el, ¿cómo se dice? Spring, la primavera. Ya no se puede decir que la fiesta en los tiempos de la reconciliación, es decir, en el séptimo mes al décimo día y pues el sonar las trompetas y el día de la reconciliación y el día de la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas, ya no se puede atribuir a las estrellas, a los planetas, a la luna ni al sol en decir que, ah, eso es porque se está celebrando la fiesta pagana de introducir la caída, ¿cómo se dice? La caída, Autumn, Autumn Fall. No el invierno, sino el que es antes del invierno. Está la primavera, el verano, el que sigue y luego el invierno. Ya no se puede acreditar a los cielos esta revelación. Esta revelación es completamente apartada en que ha sido promulgada por decreto de la misma boca del rey de Reyes de Etiopía, quien es a nosotros revelado como Dios sobre la tierra en su personaje como el león conquistador de la tribu de Judá. Entonces, algo muy especial, muy significante, y continuemos para justificar y dar justicia a esto que clamamos nosotros. Una de las cosas que vino a mente en la presentación anterior, antes de finalizar, era, habíamos hablado de que el jubileo se celebra el año 50, pero se cuenta hasta el 49. Entonces, algo sucede, se brinca un día, como la Pascua, el ángel de la muerte brincaba las casas que estaban marcadas con la sangre para no entrar ahí y matar el primogénito de ese hogar. Y fuimos brincados, pasaron Pascua sobre nosotros, por nosotros ofrecer el holocausto aceptable ante Dios Todopoderoso, acto que se logró a través de la fe. Entonces, vemos que por nuestro error y por nuestra desobediencia, estuvimos adorando los cielos, es decir, nomás contando el tiempo de los cielos, porque debes entrar rápidamente como debería de haber sido a lo que es, ¿cómo se diría?, a la tierra de promesa. Resultó que anduvimos revolucionando, causando revolución, siendo nosotros adversarios a la voluntad de Jehová, nuestro Dios, y nomás circulando en el desierto hasta que todos murieran, excepto Caleb, que es hijo de Jefoné, Ceneseo, de la tribu de Judá, y Oseas, quien Moisés nombró con su nuevo nombre, Josué, que es hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Entonces, ellos dos entraron a la tierra de promesa, y todos quienes eran de 20 años en adelante murieron en el desierto. Es decir, dos testigos quedaron que salieron en el primer éxodo, originalmente. Entonces, tenemos testigo verdadero, porque donde hay dos o tres testigos, el testigo es real, es verdad, que el primer éxodo se llevó a cabo. Ahora, sabiendo esto, de hecho, la verdad que no recuerdo dónde vi esto, pero estoy aferrado de que el entrar a la tierra de promesa, originalmente solamente iba a durar una temporada de alrededor de 14 días, pero por nuestra desobediencia terminamos dando vueltas, contando la luna y el sol y las estrellas, y atribuyéndole a ellas nuestras estancias, pues, cosa que hemos confundido por largos periodos de tiempo, como fuerzas que tienen control sobre el hombre, cuando al revés, el hombre tiene poder sobre esas entidades. De hecho, esas cosas solamente funcionan y sirven para servir a nosotros como escenario, para vivir esta experiencia. Pero nos hemos desviado y ahora pensamos que porque la luna está aquí, el sol está allá, ahora va a ser así de esta manera. Bueno, mayo 5, la nueva Pascua, el cumplimiento de todas las celebraciones, la finalización del tiempo y el espacio, entrando a un ser de luz o ser de otra creación, no de esta. Esto cambia todo eso. Ahora, iba a buscar aquí porque me aferro en que hay unas notas en donde dice que originalmente habríamos de solamente viajar alrededor de 13, 14 días para llegar a la tierra de promesa y se extendió por desobediencia a 40 años en el desierto. Entonces, si esto es como lo estoy diciendo ser, agréguenle al primer mes, el primer día y luego 10 días después se cuentan 3 días, el día 14 se sacrificia, creo que si estoy correcto, el día 14 se hace sacrificio de la Pascua, el holocausto y entonces se guardan 7 días de la fiesta de comer pan sin levadura. Ahora, le agregas el corto periodo de tiempo que debería de haber tomado para llegar a la tierra de promesa y entrar y nos lleva a una fecha que es muy allegada a 5 de mayo. Es muy significante. 5 de mayo, para el calendario este, de este mundo, es el quinto mes, el quinto día. Recuerden el libro de la revelación o el libro del apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, donde dice que no llores, he aquí, el león de la trío de Judas, raíz de David, ha vencido para abrir el libro y ver dentro y desatar sus siete sellos. Entonces, solamente pequeñas señales, no dependemos de ellas, dependemos de la manifestación de su majestad imperial, Jalí Selassie I, quien ha resucitado en nosotros, Cristo Jesús, en espíritu y en verdad, y nos ha levantado a ser un pueblo. Y su vida es una representación de las completas escrituras de principio a final, el final desde el principio. Entonces, no es que presentemos estos casos y estas evidencias para basar nuestra fe en ellas, sino para hacernos más fuertes en nuestra confianza y ejercer una fe más profunda, más sincera, más concreta, más eterna. Ahora, no, pues, no sabría encontrar ese detalle, hubiera tenido, hubiera yo tomado tiempo para buscarlo, quizás para la siguiente presentación, y si estoy equivocado no cambia nada, porque esa no es ni siquiera la evidencia que vamos a presentar, de hecho, es algo que no más vino a mente en lo que platicamos. Lo que sí iba a mencionar es de que el libro de Deuteronomio, como lo dijimos en la otra presentación, dice que si no obedecemos, si no obedecemos, se nos va a hacer un castigo, y si no obedecemos, se va a multiplicar el castigo por siete. Si no obedecemos, se nos va a multiplicar el castigo por siete todavía más. Entonces, vemos este patrón, esta semejanza. Ahora, cuarenta años y cuarenta días. Jesús Cristo estuvo en el desierto cuarenta días, estuvimos dando vueltas en el desierto cuarenta años, y lo que queríamos decir, el brincar el año número cincuenta, porque el número cincuenta es el día de nuestro salir a libertad. Entonces, Jesús Cristo proclamó el día de la libertad, ahora, pero lo rechazamos. Entonces, se extendió en un periodo de castigo, pero también un periodo de gracia. Esos cuarenta años se multiplican, y si contamos cuarenta años de jubileos, de liberación, porque ya se proclamó el día de la libertad y el día de la venganza, no es hasta 1941, mayo 5, 1941, muy importante la fecha, cinco días, digo, cinco años con exactitud, de la salida del éxodo, del reino, de la tierra de los vivientes, a ser la habitación de Dios entre los muertos, en Gran Bretaña, en Bath, Inglaterra Bath. Y entonces, el regreso a liberar Jerusalén, Nuevo Jerusalén, es cinco años de esa misma fecha. Ahora, y introduce lo que es el día de la venganza de Jehová, que se le atribuye al Dios Todopoderoso y no al hombre, porque su majestad, I. Primero, nos enseñó que no era venganza lo que es de establecerse al obtener la justa causa que reclamábamos, sin embargo, es justicia lo que se demuestra. Y su majestad dio por promulgación que tengamos cuidado de cuidar el buen hombre de Etiopía en el no cometer atrocidades o las mismas maldades en las cuales ha estado participando el enemigo, incluso hasta este mismo momento. Hoy es un día, un nuevo día, en que Etiopía está apresurando sus manos a Jehová y es un día de alegría, de felicidad, de regocijear el corazón. Y cuando digo regocijear, digo que lo debemos de hacer en ningún otro espíritu más que en el espíritu de Cristo Jesús. Hay que no volver mal por mal. Entonces, este es este nuevo día donde hay solamente luz y no oscuridad. que decíamos, ese es el día de la venganza, la finalización de los 40 años, pero de jubileos, 40 años multiplicados por jubileos. Jubileos son 50 años, nos da la fecha en la cual se lleva a cabo todo esto que nosotros estamos proclamando, 50 por 49. Si quieren utilizar la calculación del profeta Daniel, 7 por 7, 7, hagan la matemática. Y si estamos equivocados, díganoslo, porque lo hemos estado en ocasiones, en tiempos anteriores. Nunca prestamos tanta atención en la escuela, en especial la matemática, no porque se nos complicaba, pero porque requería práctica para perfeccionar los métodos o las maneras de obtener la respuesta. Entonces, no estamos aquí pretendiendo que nuestra matemática es perfecta. Hay posibilidad de que nos equivoquemos de vez en cuando. Ahora, 40 años de jubileos, 40 por 50 nos da un total de 2,000 años, lo cual más o menos nos da ahí una idea del tiempo con el que estamos tratando. Otra cosa, si contamos 49 años y brincamos el año 50 porque no se nos ha entregado, entonces serían 40, si no estoy equivocado, 40 días, 40 días de jubileo. Y hoy se entregan. Y pues deben ver los videos así, uno detrás del otro. Yo lo recomendaría porque todo se alinea con perfección. Y un video explica el otro. Y pues no podemos estar repitiendo lo mismo vez tras vez tras vez. Por eso la tecnología se presta con el poder de pausar y de continuar a escuchar mientras uno toma sus apuntes y se pone a pensar realmente lo que se está hablando. Habiendo dicho todo esto, finalmente podemos empezar. Ahora sí, si no estoy equivocado. Veamos, veamos, veamos. Bueno, regresemos a la escritura. Versículo número 4. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que hicieran la Pascua. Y hicieron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Aquí es donde viene lo importante. De hecho, antes de que nos vayamos en detalles acerca de eso, es necesario expresar aquí algo que va a ser útil para el entender esto. Arba dijimos que significa 4. La raíz de Arba es Rabá, significa cuadrado, 4 cuadrado. Arba y, es decir, décimo es Asher. Décimo, la multiplicación del 4 días por 10 cuadrados. Hablamos, hablamos de, pues, nueva luna, jodesh, o nueva sangre, más correctamente. Shení, creo que es Shení, o Shana. Es la palabra en el hebreo para decir, para decir año. ¿Qué es un año? Muchos vamos a decir que, ah, bueno, es cuando el sol da la vuelta, o uno da la vuelta alrededor del sol, bla, bla, bla. Podemos continuar adorando las estrellas, el sol y la luna, o podemos separarnos de esa mentalidad y aceptar que Jehová, nuestro Dios, tiene otro tiempo, y su autoridad sobre el tiempo la ha entregado al Padre, como lo ha testificado Yeshua HaMashiach. Sabiendo eso, el año significa una revolución, una vuelta, significa revolución de tiempo, un cambio. Un ejemplo, no sé si están familiarizados con la revolución industrial. No sé si están familiarizados con el renaissance, cuando los europeos empezaron a educar. Estas son revoluciones, son cambios, son temporadas. No todo es así como uno, dos, tres, cuatro, cinco, eso no importa a veces, porque hay cambios que se presentan y no tienen nada que ver con una fecha establecida. El establecimiento es la misma revelación de que se ve el cambio. Ahora estamos en una revolución tecnológica. ¿Cuándo vamos a avanzar a otra? No hay año prescrito para dictarlo. Cuando se cumpla la meta, cuando la dispensación de tiempo se cumple, entonces se puede avanzar al siguiente nivel. Es como un juego de, no sé, de computadora o de esos aparatos de Nintendo. Cuando pasas al siguiente nivel, cuando lo pases, no a las cuatro de la tarde, cuando el sol está en un lugar. Ah, el sol está ahí, ya vamos a cambiar de nivel, ¿no? Cuando lo pases. Entonces tengan eso en mente. Para decir dos significa, digo, la palabra en el hebreo es shení, shení, y dos significa segundo, otra vez o duplicarse, el repetir. Entonces, la revolución, repetirla el segundo año a la segunda revolución, la repetición o el segundo testigo, Yeshua HaMashiach, el primero, y una revolución, la segunda revolución, el cambio que introduce el Padre es este nuevo día que nosotros estamos declarando, en donde se da por segunda vez la Pascua y confirma que la primera es real y es cierta y es verdadera. Ahora, con eso podemos, esperemos continuar de una forma la cual sea más clara para todos nosotros. Dice, y hubo algunos, algunos sinceros, yo voy a agregar a esto, algunos verdaderos, que estaban inmundos a causa de muerte, contaminados con muerte. Por causa de muerte, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Se hace la pregunta. Es curioso porque en el inglés dice diferente, no dice inmundos. Dice, aunque inmundo pues también es una palabra que da sentido, pero en el inglés dice, And there were certain men, y habían ciertos hombres quienes habían sido profanados, o habían sido corrompidos, mechos corruptos, por cuerpo muerto de un hombre. Esto nos hace querer revisar esto, que es, a ver, por cuerpo muerto. Vamos a tomar un segundo aquí para buscar esto, porque queremos saber con exactitud que, o al menos con más profundidad, que exactamente es lo que, lo que se está expresando aquí. Aquí ya encontramos, ahora, veamos, dice, Inosh, Inosh es un hombre, es hombre, pero, o sea que, con herida, o sea, contamina, no voy a entrar en detalles cerca de eso. Tommy, Tommy, defiled, se podría decir, no inmundo, pero contaminado, o sea, como profanado, algo por ese sentido, nefesh, por cuerpo, Adam, por cuerpo de hombre, de hombre, y entonces ellos preguntan por qué pueden, entonces sí, es necesario entender eso, porque en el español solamente dice, y hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, bueno, me equivoqué, es que, pues no, tampoco pretendo saber mucho, o sea, supongo que el decir por muerto, se agrega automáticamente que, pues, es hombre, quien, se le acredita, el ser muerto, entonces dicen estos, somos inmundos, por causa de muerto, por qué seremos, o sea, por qué seremos, seremos, dice, por, por qué seremos impedidos, de ofrecer ofrenda a Jehová, a su tiempo, entre los hijos de Israel, se hace la pregunta, esto me hace pensar de cosas, Jesús Cristo estuvo crucificado con dos personas a su lado, interesante, dos testigos, tres en total, habían unos tipos, no dice cuántos, pero, que preguntaron, qué nos impide, de, de, guardar, pues, lo voy a leer otra vez, no, no, no puse atención, y dijeron, aquellos hombres, nosotros somos inmundos, por causa de muerto, por qué seremos impedidos, de ofrecer ofrenda, a Jehová, a su tiempo, entre los hijos de Israel, recuerden, cuando la señora le dice a Jesús Cristo, mis hijos, no puedes que, algo por el sentido de que no puedes que se sienten uno a tu derecha y otro a tu diestra, dice señora, o sea, acá, no, creo que responde algo por el sentido, acaso ustedes son capaces de, de tomar del vaso, del cual yo voy a beber, o son capaces de beber del vaso que yo voy a beber, es decir, esta es mi sangre, que se derrama, que se va a vaciar, por ustedes, y dicen, sí, sí somos, dice, ciertamente van a, porque vamos a morir, en ese sentido, pero lo que pides, no sabes lo que pides, porque eso no está en mí, sino esa autoridad se la ha entregado al padre, yo, yo no decido quién va a estar a mi derecha, o a mi izquierda, de hecho, aprendemos que esta es la división, donde se dividen las ovejas de, de, de los lobos, y se hace la limpieza, del trigo, y pues las ramas, o sea, los, lo que no es, lo que no sirve, pues, y estará tan complicada la mezcla, estará tan, mixta la semilla, que solamente los ángeles, del, del, del más alto, podrán decernir, discernir correctamente, cuáles sacar de la raíz, y cuáles son buenos, esto es en la autoridad del padre, porque dijimos esto, pues solamente estamos, pues, trayendo al frente, ver si, digo, pues, ocasiones o circunstancias bíblicas, las cuales, pues, nos pueden ayudar a entender, y estamos tratando de entenderlo nosotros mismos, mientras lo comunicamos, ahora, ¿a dónde iba con eso? No, no recuerdo, pero dos testigos, Caleb, y Josué, quizás, o sea, no digo que eso sea, pero, no, tampoco es, se excluye la posibilidad, no sé, no sabría decirlo, pero, el punto es de que, algunos, dijeron que, estaban inmundos, se contaminaron, fueron hechos inmundos, a causa de, de muerto, y pidieron, ¿qué nos impide? ¿recuerdan lo que dice, el único etíope, cuando ve agua? He aquí, allí hay agua, ¿qué nos, que me impide, de ser bautizado? Pues, yo no sé, los detalles, con exactitud, pero, aparte, es un poco, sería un poco, alargado, el entrar en detalles, acerca de esto, pero, el bautismo, del agua, es cosa, que, es simbólica, el bautismo, del que habla, Jesús Cristo, es el bautismo, con la sangre, porque, nada puede, ser, afirmado, o, ser, hecho pacto, legítimo, legal, bajo contrato, y sellado, con sangre, no puede ser, no puede ser legal, no puede ser, legítimo, el contrato, sin sangre, sin sellarse, con sangre, por eso, Moisés, roció el tabernáculo, y el libro, con la sangre, por eso, en los marcos, de la puerta, y en la lenteja, que pasa, o en la barra, que pasa por encima, por eso, estaban marcados, con la sangre, con el, entregar, nuestra vida, el alma, entregar nuestro deseo, de vivir, y vivir, a él, y morir al mundo, entonces, el agua, es una representación, de lo que, de lo que en realidad, del bautismo, significa, el, el, vaciar la vida, pues, el, el, el vaciar la sangre, para morir, pero para ser vivos, ante a Jehová, nuestro Dios, y ser muertos al mundo, pero, no puede uno, morir, pues, es decir, no puede uno, derramar la sangre, y, y pensar que es una, obra justa, entonces, yo supongo que el agua, se, se utilizó para, para pues, hacer, la práctica simbólicamente, pero en realidad, es la sangre, la que se debe de, vaciar, o uno debe de ser cubierto, con la sangre, entonces, es, es, es mucho, es mucho diferente, a lo que, hemos, sido, enviados a creer, pero, pero en realidad, es el bautismo de la sangre, pero hay una explicación, muy, muy sana, y muy, muy obvia, ya que la escuchas, y pues, no es tan, tan, esta verdad, no es tan loca, como al principio, suena, levanta tu cruz diario, y sígueme a mí, si no, tú no eres digno, de, 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 de seguirme, de ser, de ser conmigo, estas cosas, reenfuerzan, la verdad, que intentamos expresar, ahora, la sangre, la sangre, es la vida, la vida, es el deseo, el deseo, que es individual, lo cual es egoísmo, y es para nuestra propia destrucción, y la destrucción de todos, que nos rodean, debe morir, el deseo humano, debe morir, y debemos de ser crucificados diarios, rechazando nuestro, nuestro deseo natural, quiero una mansión, quiero un automóvil, quiero esto, lo otro, y dedicarnos, a, quererlo a él, querer seguir, en su buen ejemplo, que él ha establecido, a través del cual, hay la posibilidad, del perdón, del todo poderoso, y salvación, por resultado, esto es lo que me hace, querer seguir a Jesús Cristo, dice Jalislasio primero, este es el sacrificio, que se requiere, este es el bautismo, entonces, en la cruz, damos la palabra, y somos hechos, rectos y firmes, balanceados, en equilibrio perfecto, es decir, que somos, rectos con la palabra, y no mentimos, confesamos, que lo que hacemos mal, hacemos mal, pero también confesamos, fiel y verdadero testigo, que él es perfecto, y que su palabra es eterna, y que es real hoy, así como lo fue ayer, y lo será mañana, para siempre, sin fin, ahora, esto es el bautismo, por eso mencionamos, lo de, lo de los vasos, y, el vaso, derramar la sangre, el, quien va a estar a mi diestra, a mi, a mi derecha, a mi izquierda, a donde íbamos con todo esto, estos contaminados, estos inmundos, por causa de, de muerto, ahora dice, y, dijeronle, aquellos hombres, nosotros somos inmundos, para, por causa, de muerto, porque seremos, porque seremos impedidos, de ofrecer, ofrenda a Jehová, a su tiempo, entre los hijos de Israel, y Moisés, les respondió, esperad, y oiré, que mandará Jehová, acerca de vosotros, quédense quietos, no hagan, nada, hasta que Jehová, les dé revelación, de lo que, se ha revelado, si es que, es su deseo, revelárselo, pero no se adelanten, queriendo hacer, debes de derramar, su sangre, su deseo, de querer obtener, incluso la verdad, que es suya, si se adelantan, adelante de él, haciéndolo, él atrás, tú eres, Hachitán, eres adversario, y oponente, de él, te pones en oposición, porque, Satanás va atrás, entonces, si no se te revela, vive la vida, sin ejercer, ningún rito, ninguna práctica, ninguna tradición, vive sin religión, si lo es necesario, pero no te adelantes, porque cuando te adelantas, es desesperarte, y no esperaste, es decir, que está en el monte, platicando con Monsés, y te adelantaste, debes de derramar tu sangre, que es el mismo deseo, que es tu alma, que te quiere hacer, hacer lo que estás a punto de hacer, debes de esperar, debes de, por no esperar, vacías, no sangre, más vacías, eh, material, derritido con el fuego, para formarte, un dios, y decir, estos son los dioses, quienes nos sacaron de Egipto, es decir, un becerro de la fundación, de fundición, es, es lo mismo, ellos debes de derramar su deseo, de que, ah, ya quiero que Moisés venga, para que nos diga, qué va a pasar, prefirieron derramar, o vaciar el vaso de, de, haya sido de oro, de lo que haya sido, el metal, pero para formarse, su propio dios, a su imagen, y en su semejanza, y no esperarse, hasta que viniera revelación de arriba, y aceptar a él, quien es el que él es, Dios, nuestra fuerza, potencia y poder, diciendo eso, continuamos, dice, dice aquí, y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, cualquiera, de vosotros, o de vuestras generaciones, que fuere inmundo, por causa de muerto, o estuviera de viaje lejos, hará Pascua, a Jehová, un segundo, ¿qué? No, decíamos, o sea, se les dice a los hijos de Israel, que de generación en generación, que aunque sean inmundos, o aunque, estén lejos de viaje, guardarán la Pascua, ¿cómo? Y habló, habló Moisés, y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, cualquiera de vosotros, o de vuestras generaciones, muy importante generaciones, que fuere inmundo, por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, hará Pascua a Jehová, en el mes segundo, en el nuevo, jodesh, en el nuevo, en la nueva sangre, en el nuevo, a nueva luz, en el segundo, en la repetición, o en la duplicación, en el, en el, ¿cómo se dice? En la repetición, repetición, recuerdan, el animal que es limpio, parte, la pezuña, y rumea, o rumía, la comida, a la segunda vuelta, a la segunda revolución, el segundo mes, dice, en el segundo mes, a los catorce días del mes, a los diez, por cuatro cuadrados, cuarenta, jubileos, a los dos mil años, después de, de que la segunda vez, que se manifieste, en el segundo testigo, al segundo mes, dando, dos testigos, a todas cosas, dos veces, dos por dos, por dos, por dos, después de recibir sus castigos, que son multiplicados por siete, después de recibir la gracia, después de rechazar a HaMoshíah, después de todo, que se revele, a la perfección, guardarán la paz, con otras palabras, es lo que nosotros leemos aquí, más detalle, ahorita, en este momento, pues, hay tantas cosas, desafortunadamente, pues, no estoy ejerciendo paciencia, como para ir poco, poco, a poco, pero, pero, nos damos una idea, al caso, que presento, además, no intento convencer a nadie, en esto no hace diferencia, en mi vida, la verdad, y no, no importa, si, si creen o no, uno, nomás, hace lo poco que pueda, para, pues, estimular, interés, en lo que debería ser interesante, pero, de que es verdad, lo que hablo, yo, yo lo sé, y si no lo sería, él me lo demostrará, ya sea, a través de otro testigo, o dos o tres, y si es así, así es, más que más fuerte, es el testigo de Jalí Selassie I, porque Jalí Selassie I, guardó la Pascua, mientras estaba contaminado, con muerte, entonces, ¿qué hacemos de eso? ¿se pudo haber guardado la Pascua? Pues sí, pero no, también, pero mientras él estaba en su propio crucifixión, dos testigos de dos cosas, de la misma cosa, vez tras vez tras vez, mientras él estaba peleando la invasión del dragón, Italia, el Vaticano, Roma, el catolicismo, y estos impostores, mientras Jalí Selassie I, defendía al pueblo, guardó la Pascua, en el Nuevo Jerusalén, en el Nuevo Jerusalén, Lalibela, en la Nueva Flor, en el Nuevo Mes, al Nuevo, o sea, en el Nuevo Mes, que la obscuridad, y luego, él declaró el Nuevo Día, hoy es un Nuevo Día, y mientras hacía esto, guardaba la Pascua, mientras él mismo es la Pascua, Etiopia es la Pascua, sacrificada a Italia, como cordero, enviado a oveja, enviada al matadero, y guardaba en su corazón, Cristo Jesús, él es el templo, en el templo, en el lugar sagrado, y haciendo todo, pues, o sea, manifestando todas cosas, todas cosas, y, o sea, nomás multiplicando, la revelación a la perfección, cumpliendo todas las fiestas, cumpliendo el Espíritu Santo, cumpliendo, el, el, ¿cómo se dice? el comer pan sin levadura, la Pascua, el, el juntar del lomer, lo que nos lleva al día de la, de la cosecha, nos avanzamos, a los días de, de sonar la trompeta, los días de, de, de los tabernáculos, de las, de las tiendas, habitando en, en campamentos, porque están en guerra, y guardando el día de la reconciliación, y cinco años después de la misma fecha, regresar y liberar, y establecer el principio de días para nosotros, no en la fecha de la primera Pascua, pero un mes después, porque esta es la segunda vez, esta es la segunda, o sea, eh, Jesús Cristo en su personaje como el Rey de Reyes, a través del Rey de Reyes, en el Espíritu Santo, este es el regreso, la segunda vez, liberación, la remisión de pecado, la liberación de, de nosotros, como esclavos, la liberación del, del pecado, el derrotar al dragón, el der, derrotar al enemigo, al superar la muerte, eh, la reinstitución de, de su imperio, entrando a Jerusalén, habiendo gobernado sobre Jebrón, siete años, un nuevo empiezo, Adi Sapeba, recuperar la capital, eh, liberar la cuna de la, de la humanidad, la mujer quien preservó vida, y el hijo del hombre, quien fue entregado, lech tefer, la cabeza quien da reverencia, la primera fuerza de la eternidad, viviendo una vida que expresa la, la palabra de principio a final, el final desde el principio a la perfección, un mes después, libre de contaminación, porque hizo lo que se tuvo que hacer, para, para dar vida, en el, en el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la harán, con, se enseñas, y hierbas amargas, la comerán, no dejarán, de, él, para la mañana, ni quebrarán, hueso, en él, conforme a todos los ritos, de la pascua, la harán, más el que estuviera limpio, y no estuviera de viaje, si dejare de hacer la pascua, la tal persona será cortada, de sus pueblos, por cuanto no ofreció, a su tiempo la ofrenda, de Jehová, el tal hombre llevará su pecado, entonces, continúa diciendo, y morará, y si morará, con vosotros, peregrino, y hiciera la pascua, a Jehová, conforme, al rito de la pascua, y conforme, a sus leyes, así la hará, un mismo rito, tendráis, así, el peregrino, como el natural de la tierra, y el día, que el tabernáculo, fue levantado, la resucitación, el levantamiento, pero es el empiezo, y el final, la resucitación, es el final, pero también es el empiezo, en que, empezó con la invasión, y se levanta el tabernáculo, y vamos a pelear, la guerra, porque esto es lo que estaba sucediendo, en este tiempo, peleando guerras, un campamento de verdad, donde ves esto, más en Etiopía, con Jalí Selassie primero, al frente de su, de su, ejército, Jesús Cristo, no cumplió nada de esto, no podemos, seguir pretendiendo, las cosas que no son, fue levantado, la nube, cubrió el tabernáculo, sobre la tienda, del testimonio, y a la tarde, había sobre el tabernáculo, como una apariencia, de fuego, hasta la mañana, así era continuamente, la nube, la nube lo cubría, y de noche, la apariencia de fuego, y pues, empieza a ir en detalle, de que si no se movía, la nube, no se, o sea, todo en orden, siguiendo, la voluntad de él, quien es, quien hace toda voluntad, y hace su voluntad, porque la suya es buena, y es perfecta, y nosotros testificamos, a esta realidad, sé que, que, es difícil, la comunicación, muchos no lo van a entender, pero como dijimos, no estamos aquí, para respetar a personas, hacemos lo poco que podamos, y es suficiente, porque es lo que se nos ha, permitido a nuestra, capacidad, esperemos, sea útil, y si lo es, en diferentes formas, y maneras, las revelaciones, acerca de los detalles, de como esto es, lo que nosotros, declaramos ser, no dudamos, esas cosas, vienen con el tiempo, porque también, son una enseñanza, en sí mismo, si se dan cuenta, muchas cosas, que hemos estado, nosotros platicando, desde hace mucho tiempo, que sabemos, que son ciertas, lo hemos declarado, desde mucho antes, que se haya, manifestado la evidencia, que sella, por concreto, así sin duda, alguna, que lo que hablábamos, desde entonces, es lo mismo, que es hoy, correcto, entonces, igual manera, sabemos, que esto, no más es cuestión, de tiempo, para que, para que, cuando sea, su tiempo correcto, entonces, vamos a aprender, los restos, de los detalles, que va a dar luz, a esta, a esta realidad, finalizaremos, con esto, bueno, con eso, con eso basta, lo siguiente, lo guardaremos, para otra presentación, que al cabo, todavía nos queda bastante, esperemos tener tiempo, para, traerlo, al frente, Shalom, gracias,